qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y miren aquí estamos viendo la variedad hasta parece un maniquí chalen verdad por tan mansitos que son estos animales aquí estamos desde rancho la esmeralda y nos informa don joven que aquí hay de todo tipo de opciones para lo que usted quiera de diferentes genéticas de hecho ahorita les menciono todo todo la genética que hay acá de quién son estos descendientes que han nacido así normal como también embriones preparados y listos papel y lápiz si quiere anotar o póngale coco verdad usted tal vez tiene mejor memoria que yo yo sí tuve que anotarlo todo y aquí vamos cuáles son los descendientes o de dónde son descendientes todos esta variedad ahorita lo digo así genera luego vamos a dejar en voz de don joven que los mencione ahí ya más detallada mente pues aquí hay hijos de galio fit de mutún yo siempre digo espero pronunciarlo bien también hay hijos de gurí poner atención porque hay también hijos de poliedro y en verdad otro también descendiente de astrofit de cabo verde y vayan viendo y si quieren chequear a internet de qué clase de toros son estos pesados de no por eso lo digo así hay también vino que es hecho famoso últimamente que descendiente de urucún de maripaj así es que para los que saben pues hablan de lo que estoy hablando también hay descendientes de jaguar de campeón aguardo cambiado otro pues ben feitor y repito los nombres ustedes los pueden poner ahí en google y ver de qué se trata con ese inventor o guir y pone el nombre y ahí va a ver hasta fotos de lo que son los algunos padres o hasta abuelos de lo que aquí hay y todavía sigo me quedé en ben feitor seguimos con hijos y nietos de zanzao qué les parece un gran campeón zanzao es uno de los más mediáticos pero todos todos son muy buenos el gran zanzao también tenemos de radar y hay también genética de radar otro es llamar de bits llamar de beat bien tenemos nietos de teatro de silvania también hay de fulminante y como les decía también hay embriones de fardo fit de mutum a esta diferente variedad para lo que usted quiere usted dice pues me quiero ir por esta línea y ahí vamos con su registro para que vea y repito recalco sin miedo al éxito usted busque ahí en google a ponga y zanzao y ahí le va a aparecer porque es tan famoso el tal zanzao y porque son muy codiciados sus descendientes no se me vayan en la finta muchos de estos por ejemplo zanzao ya se murió pero se conserva su genética para que no hay en los comentarios después que no mienta que zanzao ya se murió pero están sus hijos están sus nietos y por ahí va la cadenita ya saben que con la tecnología esta de los embriones semen y todo eso pues ahí está no hay nada imposible así es que repitiendo vamos a ver me queda un minuto antes de dejarles a don joven son hijos de calio fit de mutum de guri poliedro astro fit de cabo verde urucún de maripá acuerdo cambiado ben feitor zanzao radar jamal de beat teatro de silvania fulminante fardo fit de mutum y casi casi me sentía brasileño por alguna razón yo no sé si los pronunció bien pero por alguna razón me gusta me gusta decir estos nombres recuerde puede llamar al propio don joven sin tiene ya su número si no me lo puede pedir ahí está mi número en la en la descripción si no pidan en la caja de comentarios y con gusto le vamos a dar el contacto de don joven aquí he dicho cosas genéricas a continuación voy a dejar a don joven para que él ya vaya dando el detalle de algunos de estos animales usted tómale captura puede mandarme la mío él y ahí lo vamos a estar atendiendo lo escuchamos don joven atentamente adelante por este 815 sobre uno él es hijo de jaguar de galeado en una vaca krishna en una vaca maracaná es un animal muy fuerte con buena estructura el prepucio así como salen los hijos de radar unos buenos testículos con bastante belleza racial acá tenemos un lote de torietes hay de diferentes edades tenemos nietos de radar nietos de san sao hay un hijo directo de san sao tenemos un hijo de radar no 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 Torete Girpuro Él es hijo de jaguar de gabeado En una vaca llave de oro Él es hijo de jaguar de gabeado Él es hijo de jaguar de gabeado Él es hijo de jaguar de gabeado Él es hijo de jaguar de gabeado